Este nuevo impuesto específico para la creación de un fondo que será de 20 millones de euros el primer año, específicamente para el sector audiovisual. Es la primera vez en Europa que una región que no tiene un Estado, por tanto, que no puede legislar sobre el impuesto de sociedades de las empresas, genera una tasa, un impuesto específico para un sector muy, además, controlado, porque son cinco empresas y una de estas empresas tiene el 50% del mercado. Son cinco empresas que operan en Cataluña en estos momentos en el ámbito de las telecomunicaciones que van a financiar la producción, la exhibición, la distribución y todo lo que tenga que ver con la mejora de la competitividad del sector audiovisual de Cataluña. Esto para nosotros es una de las grandes satisfacciones que nos llevaremos, yo personalmente estoy seguro, después de esta etapa en la gestión pública, pero realmente ha sido, y lo que más me enorgullece, es que ha sido un trabajo conjunto. O sea, que si no hubiéramos estado todos presionando con eso, todos, desde la coordinadora de festivales, las asociaciones de productores, no habríamos conseguido tener esta potencia de lobby cultural, que a veces la gente de la cultura nos cuesta unirnos para, depende de qué cosas, no hubiéramos podido generar ese efecto que ha producido esa velocidad en la aprobación de esta ley. Por tanto, la semana que viene, la mayoría de los partidos del Parlamento se han comprometido en votar favorablemente esta ley, por tanto, podremos celebrar conjuntamente que a partir de su publicación en el DOC, o sea, que antes de acabar el año este impuesto se va a poner en marcha y si alguien lo quiere recurrir, si alguien tiene algún problema respecto a eso, va a tener que recurrirlo en el futuro, pero el impuesto se va a empezar a cobrar desde el primer día, que esto también es una de las prerrogativas que nosotros pusimos. Por tanto, es una ley que se ha trabajado a fondo, se ha trabajado con expertos de Bruselas para que cumpla perfectamente todas las directivas europeas, para que no pueda haber un espacio, un resquicio donde durante el próximo año se pueda de alguna forma echar para atrás o tumbar. Aunque, evidentemente, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones ha dicho que va a recurrir, que también es su deber y, por tanto, lo van a hacer tal como hemos hablado con ellos. Son muy conscientes que lo van a tener claramente muy difícil. ¿Para qué os cuento todo esto? Aparte de compartir una buena noticia, que creo que es una buena noticia para todos, es para decir que este fondo tiene muy claramente divididos los cinco fondos en los que va a dividir su actividad, porque vienen de la Ley del Cine de Cataluña. Gracias a tener una Ley del Cine del año 2010 hemos podido desarrollar esta Ley del 2014 sin una Ley del Cine específica para Cataluña. No habríamos podido desarrollar este impuesto finalista para el sector cultural. De estos fondos hay un fondo específico para producción, uno para distribución, uno para exhibición, con unas finalidades, no voy a alargarme mucho, están todas escritas en la ley, la podéis consultar. Pero una de las cosas que a mí, aparte de todo lo que vamos a trabajar con los productores y todo lo que vamos a trabajar con la gente que ya está en estos momentos trabajando para modificar cómo hasta ahora hemos estado dando apoyo a la producción cinematográfica, cómo vamos a mejorar este apoyo desde el punto de vista de modificar esas líneas de amortización que te generan inversiones a largo plazo con créditos que muchas veces cuestan mucho de poder justificar, incluso para la propia administración pública. Año a año vamos a tener que modificar cómo finanzamos de forma transversal el sector cinematográfico. Pero, decía, una de las cosas que a mí más me interesa desde el punto de vista de servicio público es que gracias a este fondo vamos a poder hacer realidad lo que nosotros llamamos la xarxa de pantallas concertadas, la red de pantallas concertadas en toda Cataluña. Eso quiere decir que vamos a poder garantizar, aparte de cine digital, cine analógico accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas del país que viven en cualquier sitio de Cataluña, vamos a poder garantizar que los contenidos que no tienen un recorrido mainstream, porque no tienen las campañas de publicidad, porque no tienen el recorrido, digamos, habitual de las grandes producciones cinematográficas, van a tener pantalla para poder ser exhibidos, van a tener circuito para poder ser exhibidos y el reto va a ser más nuestro de producir buenos contenidos, de tener capacidad para ser atractivos y para generar a través de clubs, a través de grupos, como hacemos con las bibliotecas, con los grupos de lectura, de grupos de proximidad en todas las poblaciones de Cataluña para que se sientan implicadas con estos circuitos de exhibición de cine europeo y especialmente catalán, pero en general de lo que estamos hablando cuando hablamos de la red de pantallas concertadas. Es una red que apoya especialmente el cine que se hace cerca de nosotros, el cine que se hace en Europa, ese cine que no tiene un recorrido comercial claro y que hace que estos operadores privados, en su mayoría, que en estos momentos están operando estas pantallas alrededor de Cataluña, no puedan proyectar de forma habitual. Es evidente que es mucho más difícil competir con las grandes superproducciones y por tanto esta red es lo que va a poderlo garantizar. Este es un diseño que vamos a hacer juntos, están apuntados los principios de esta red porque ya lo estaban en la ley, los estamos desarrollando, pero conjuntamente con todos los festivales que ya se realizan en estos momentos en el país, con todos los distribuidores privados de cine y con toda la gente que desde el ámbito público o del ámbito sin ánimo de lucro, como los cineclubs, están desarrollando políticas de fomento de la actividad de exhibición cinematográfica alrededor de Cataluña, vamos a poder establecer un buen modelo que nuestro objetivo sería que se pusiera en marcha a partir de septiembre del año que viene con la temporada, digamos, de septiembre de 2015. Entonces, creo que nos cuesta, como mínimo a mí, yo creo que es de las primeras buenas noticias que doy desde que llegué a mi responsabilidad y creo que es una buena noticia que la tenemos que compartir, no es mérito nuestro, es mérito de todos y ahora tenemos que saber gestionar bien, de forma transparente, clara, conjuntamente, estos recursos que nos van a empezar a llegar, que se van a sumar a los recursos que ya tenía el área audiovisual, o sea, no van a ser recursos que van a restar parte del presupuesto de audiovisual de la Generalitat, sino que también lo especifica la ley, no pueden ir en detrimento del presupuesto de la Generalitat en cultura, en todo caso, pueden sumar, por lo tanto, yo creo que hemos conseguido el redactado que a toda la gente, como mínimo la gente de cultura, nos interesaba poder tener. Dicho esto, me he alargado un poquito más de la cuenta, pero agradeceros mucho la presencia hoy aquí, que esta jornada vaya lo mejor posible, que podáis discutir tanto como sea necesario sobre esta noticia que os doy yo, os pediría, y me sabe mal porque ahora tenemos una rueda de prensa, no me podré quedar, pero hay mucha gente del equipo de la Dirección General que compartirá esta sesión con vosotros, se puedan apuntar ideas, propuestas, que nosotros podamos empezar a trabajar a partir de ya para poder llevar a cabo este proyecto de cara al 2015. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!